¿Sabías que ya puedes adquirir productos Waraudio y Warlinks en nuestra página web? Es muy fácil. Ingresa a www.waraudio.mx. Da clic en el botón Ingresar. Pulsa la opción de tu preferencia para registrar. En el caso de registrarte con un correo electrónico, deberás crear una contraseña. Una vez ya registrado, dirígete y da clic en el menú desplegable. Coloca el cursor sobre la categoría que deseas. Te aparecerá un menú con las opciones por familia. Da clic en la familia que deseas adquirir. Elige el modelo que buscas. Para seguir comprando, pulsa en Agregar al carrito. Ya que tengas todos los productos que deseas, dirígete y pulsa sobre el ícono del carrito. Asegúrate que tengas todos los productos que previamente seleccionaste. Una vez ya seleccionado todo, pulsa en el botón Finalizar compra. Llena los datos de envío que se te piden. Elige un método de pago. Realiza el pago. Y listo. Tu pedido llegará en tiempo y forma hasta la puerta de tu casa. Waraudio.mx